El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Bueno, si nos dejan, aplausos